hola hola muy buenas tardes bienvenidos a un vídeo más aquí en mi canal el día de hoy miren ve andamos terminando de grabar ya casi más de las 4 aquí por el lado del zunza después nos vinimos de allá donde estábamos por cierto ahí subí un videíto allá en el otro canal de ulas y marlene y se ven vayan a verlo lo que nos encanta a nosotras las chambre es mentira hablando en serio bueno el día de hoy verdad no nos vamos vieron ya que caliente está aquí hoy súper súper caliente no tienen una idea cómo está de caliente hoy definitivamente es re calientísimo por eso nosotros el día de hoy vamos a ir a darnos un tour allá en las como se llaman en las cuatro y moto allá a la playa el día de hoy ya tarde verdad ya más tarde cuando ya el sol ya ha bajado bastante porque por cierto como les enseña ya miren voy con traje de baño ve arriba y abajo traje de baño arriba y abajo así es de que hoy voy a enseñar mis hermosas lonjas porque si tengo lonjas miren hermosas lonjas que voy a enseñar el día de hoy verdad allá con el traje de baño porque como no he hecho ejercicio no he adelgazado y no me han ido las lonjas así es de que ahí voy a andar las lonjas el día de hoy mi gente bella hermosa chula de preciosa se les avisa aviso importantísimo no dejen de ver este vídeo por favor no deje de zamparme de edita y por favor y tampoco dejen de ver los anuncios saludos bendiciones para cada uno de ustedes saludos don sergio se le quiere muchísimo don sergio y pues gracias a mí todas gracias gracias a toda la gente de la hermosa chula de preciosa que nos sigue verdad también verdad ahí a rené campo saludos bendiciones rené saluditos y también verdad ahí a mi amiga erica doña a doña rosa elena que también se me ha perdido mucho mucho y no me gusta que se me pierda mucho saluditos y bendiciones para todos ustedes y también verdad también saludos allí para doña excel jurado para su hijo antoni jurado saluditos esperando en dios verdad que les haya ido bien de este gran huracán que tenían programados para esos días allí en en este en cómo se llama en en luciana así de que ojalá primeramente dios que todo les haya salido bien y pues no hayan tenido ninguna complicación y pues también verdad esperando en dios que todas las personas se encuentren muy bien allá por allá por luciana y pues miren el día de hoy decidimos venirnos como ustedes ya saben que el día del día de semana en la tarde yo ya no paso allá no que ya sólo pasa mi hijo entonces verdad quiero decirles que hay chocobanano chocobanano de guineo de sandía pinchos para los que ustedes para los que ustedes quieran y a partir también de este fin de semana voy a hacer charamús que de leche verdad porque pues si no hay que mantener solas esas refris y hay que darles carga porque miren el recibo de adentro me vino súper carísimo y el modo de así es de que verdad nosotros el día de hoy vamos a después de este trabajito que estamos viniendo a hacer acá porque este hombre ha ido a dar una mire yo no quise acompañarlos a las caminatas el día de hoy miren ve porque me duele el pie y me da miedo que se me va a volver a inflamar entonces por eso definitivamente miren ve hoy definitivamente no quise acompañarlo a él hasta allá porque está muy fuerte el sol para empezar y para terminar es una gran caminada que hay de aquí hasta abajo por cierto muy bonito el terreno tiene palos de coco bonito 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 y pues a un precio razonable entonces miren ve él se fue solo con los señores por allá andan todavía no sé si lo puedo enfocar miren para que vean que no les miento andan ellos voy a acercarse a los miren allá andan ve es un terreno súper bonito es como se llama tiene hay agua invierno y verano tierras húmedas para que le dicen ellos miren es un terreno súper hermoso grandísimo bonito bonito súper chulo y lo peor lo mejor y lo peor la pregunta del millón dijo dubla es barato es con las tres p bonito grande y barato así es de que así es de que miren la verdad es que está muy bonito el terreno y pues este es el último que vamos a grabar el día de hoy porque ya fuimos a grabar cuatro este es el último y pues ahí me gusta mucho caminar me gusta bastante caminar para que para rebajar estas lonjitas que tengo entonces verdad por eso definitivamente el día de hoy decidí no ir porque tengo que cuidarme el pie verdad porque si no me lo cuido nunca me va a rebajar miren que la hinchazón ya me rebajó bastante pero no deja de dolerme el tobillo y pues aunque me fui a hacer la radiografía fíjense pero no me salió nada o sea gracias a dios no me salió nada solo que lo tenía zafado entonces fui de regreso en del sobador lo que es ayer en la tarde pero definitivamente ayer si no aguante que me lo tocara no aguante ay soy bien culera va naca porque fíjense de que uy es más difícil y es más duro cuando uno va a tener una criatura que cuando uno soba en pie pero ayer definitivamente yo no aguante que me lo maltrataran porque cuando lo soban a uno lo maltratan todo a uno pero ayer definitivamente no aguante entonces y le dije yo no le dijimos vamos a poner hielo y en la noche vamos a volver a ponerle los lienzos le dije para que me siga bajando el hinchazón le dije yo porque si no es mentira no voy a aguantar y cabal no aguante que me sobara entonces y y ahora por eso no he caminado con él ahí para abajo porque trato la manera de no recargarme mucho ahorita me acabo de parar porque este casi la mayoría de la mañana estuve sentada el cocinó y este y trato de no hacerle mucho esfuerzo lo que es al pie para que me vaya bajando el hinchazón porque miren muchachos no me están preguntando pero anoche anoche yo no pude dormir del dolor de la pierna hasta el encaje me dolía del dolor y me dijeron ah pues con la mañana que le dije yo fíjese que anoche no pude dormir del dolor de la pierna le digo yo y él me dolía el tobillo y el el como se llama y la rodilla le dijo me dijo tenés que tener cuidado menos no va a ser que te vaya a salir el líquido de la rodilla ah yo tenía entendido que solamente a los jugadores le salía el líquido mucho pero no dicen que no dicen que también a uno se le puede salir el líquido de los de su rodilla o de sus de sus partes delicadas entonces y pues yo definitivamente dije que uy yo definitivamente dije yo verdad que que bueno voy a esperar un poquito más que me cinche un poquito para que me soben a ver si no se me endura todo el el como se llama el hueso porque dicen que le va a costar hacérmelo llegar porque ya es vieja ya tiene más de más de 15 días ya que me licía el pie más de 15 días y todo por culpa de perezoso por no caerle encima mi pobre perezoso me llevo puchicos a mí porque hay pasé más de 15 días ahí pero si le hubiese caído pero si le hubiese caído encima el perrito también lo hubiera destripado ese es el problema que lo hubiera destripado todo fíjense entonces mejor definitivamente no está bueno mejor así que haiga que me hay que ha fregado el piecito yo porque así el animalito no salió salió golpeado porque encima de la cola le caí este con la rodilla y con la otra doblada porque ya no alcancé a detenerme no me digas las manos todas pelas andaba yo es que yo de nosotros bajamos y es feo vieran oiga o sea hay una grada o sea no es feo porque no es feo es feo en el invierno porque se pone lo que como es este la taja se pone lo que es liso entonces nosotros lo que hacemos como hermanas como como todas las bichas que bajamos ahí y este lo que hacemos es ir a hacer graditas gradas pero en el invierno esas gradas se alizan por la lana entonces ya cuando se alizan uno ya no puede poner cabal el pie no que ya uno se cholla bueno viniendo para arriba es diferente va pero cuando uno va para abajo no porque se cholla el pie entonces definitivamente uno en el invierno ahí es bien fea la bajada pero en el verano es una chulada para bajar ahí es una chulada así es de que mi molo va mi molo son todos los dios así es de que gracias a esas personas que estuvieron hablando bonito de mí ahí en los comentarios en el vídeo que subí en la mañana muchas gracias de verdad de todo corazón se les agradece esos comentarios bonitos hacia mi persona y pues tiene toda la razón yo cuando alguien me mira mal yo tengo que levantar más mi cara porque aquí en esta perra vida que vivimos nadie es santo y si fueran santos no estuvieran acá ustedes creen que porque pues si uno baja en el pasado ha de haber sido tremendo así es de que yo definitivamente verdad no necesito ir a aruñarme los pies como dije en el vídeo anterior no necesito ir a aruñarme los pies la cara ir a pelarme las tabas allá a la iglesia para hacerle el bien a alguien o para poder levantar mi cara porque yo no le he hecho nada a nadie así es de que como dijo alguien ahí también estuviese o no estuviese esto iba a pasar y eso sí es cierto eso es muy cierto así es de que muchas gracias a todas ustedes que me apoyan allí muchísimas gracias que dios me las bendiga siempre siempre y pues pa'lante 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 y pa'lante y pa' atrás ni pa' tomar impulso yo como digo y siempre lo he dicho que yo siempre he sido alguien que me ha gustado mucho salir adelante por sí sola por mí misma miren no es por nada así a lo legal a lo legal no es por nada pero yo crié dos hijos solita solita sin la ayuda del perro del tata y sin la ayuda de nadie de la familia solita 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 yo solamente con la ayuda de dios y solo dios sabe como yo hice para criar a mis hijos y para que mis hijos tuvieran lo que yo nunca tuve porque yo quería darles a mis hijos lo mejor yo quería que mis hijos miren cuando nosotros estábamos chiquitos yo me acuerdo que nosotros íbamos a zamparnos a una casita de por ahí que como ellos se creían que tenían pistillo verdad entonces ellos tenían sus cositas verdad su televisor y entonces nosotros como estábamos chiquitos verdad y éramos bastante bueno por el amor de ir a ver una pinche película allá o una caricatura verdad nosotros allá íbamos a sentarnos al suelo y el dueño de ahí nos acaba caqueteadas cuando llegaba él ahí nos acaba caqueteados y cuando aprovechábamos cuando él no estaba porque los bichos los hijos de ellos eran bien buena onda entonces dije yo no yo no quiero que mis hijos pasen todo eso que yo pasé yo no quiero que mis hijos sufran así no gracias a dios tuve mejores oportunidades de trabajo y pues acuérdense que mi mamá y mi mamá crió a siete hijos solita también siete hijos le voló verga a mi mami para criar a sus hijos también siete siete hijos crió ella y no vayan a creer que criar siete hijos uno solo te acuerde me cago me cago por eso mis respetos para mi sacrosanta madre que siempre siempre trató la manera de sacarnos adelante limpiamente y honradamente y gracias a dios miren aquí estamos gracias a dios ella tuvo la oportunidad de enseñarnos a nosotros a trabajar a podernos ganar la vida y cuando yo tuve mis hijos dije yo que mis hijos no iban a pasar carencias que mis hijos no iban a pasar necesidades como las que yo había pasado y me lo propuse y lo logré gracias a dios porque mis hijos no estudiaron porque ellos no quisieron si no o sea mis hijos no estudiaron porque ellos no quisieron no es porque yo no se los haya podido dar yo les di el mejor estudio que ellos hubiesen podido tener pero ellos en realidad no quisieron y pues como dicen que dios le da pan al que no puede morder entonces definitivamente ellos no no aprovecharon el estudio y no es porque yo no se los haya podido dar es porque ellos no lo quisieron yo traté de darle lo mejor yo traté de hacer que ellos fueran mejor y que no les faltara nada como me faltaron muchas cosas a mi así es de que yo por eso digo miren yo crie dos hijos sola solitita solitita y en la ciudad crie casi dos crie dos hijos solita y no anduve necesitando de que ningún hombre de que ningún hombre me ayudara no neles pasteles para que después me vinieran a sacar en cara de que que me iban a quitar la criatura porque me habían ayudado no tanto así es de que no definitivamente no gracias a dios fui suficientemente mujer para crear mis hijos solita sin necesidad de nadie sin la ayuda de nadie porque no pero en este tiempo en este tiempo no hombre muchachos con un niño que tenga y andan no y en este tiempo que todo es más fácil para para crear hijos pero bien gracias a dios hablo por mí porque gracias a dios yo nunca nunca le mendingué un peso al padre de mis hijos para poderlos criar a ellos o para poderles dar de hartar a ellos no y gracias a dios no les faltaron los frijoles en la mesa que no les voy a decir que todos los días les daba pollo todos los días les daba carne todos los días les daba rico no tampoco había veces que solo los frijolitos teníamos en la mesa pero no nos faltaban los frijolitos mis amores no no nos faltaban los frijolitos pero porque a mí toda la vida también me ha gustado trabajar me ha gustado rebuscarme que sea 5 o 10 pesos que me quedaban en las ventas que yo hacía de antes yo me conformaba y pues ya salía para los frijoles así es de que la verdad mucha ya este cuando yo me acompañé aquí no sé si se acuerdan que yo vendía papas a la orilla de la calle Jessica tenía lo que era 15 15 años iba a cumplir mi hija ya y Rubén ya tenía lo que era 20 si ya iba a cumplir 20 años Rubén 19 años tenía mi hijo y la Jessica iba a cumplir 15 años así es de que este pues si hasta la vez yo no había a veces uno la soledad lo hace uno que que uno se fije en las personas la soledad y la manera de que las personas llegan a uno nada más no es porque uno a veces no pueda este o sea como les quiero decir no es porque uno necesite que alguien lo mantenga uno eso nada va conmigo chula y digo esto porque alguien por ahí dijo ay lo que pasa es que a ella le gusta que la mantenga risa me da porque la verdad cada una verdad sabemos exactamente las cosas como pasan y como son y a veces es en la vida privada o si permítame le voy a sacar la tablilla para que le ve el dron así es muchach que nosotros yo me voy a ir despidiendo de este videito verdad porque ya esta gente terminaron de grabar aquí y pues en lo que llegamos allá lo que es la playa donde vamos a ir a alquilar las cuatro y motos cuatro y motos se nos llega la hora donde ya el sol esté bastante opaco y pues mil disculpas antemano si yo he ofendido a alguien y pues de todo corazón se los agradezco el apoyo incondicional porque si yo estoy donde estoy ahorita es porque Dios así lo quiere y por gracias de cada uno de ustedes por estar viendo siempre los videos apoyándome en los videos porque yo sin ustedes no soy nada mi gente porque siempre lo he dicho siempre lo digo y lo sostengo que si ustedes no dieran la vista pues yo no tuviera mis ingresos así es de que muchísimas gracias yo se los agradezco verdad y por eso les agradezco mucho que no se salten los anuncitos ahí va porque nos vamos a ir viendo en otro video allá donde estemos allá en la placa vamos a poner a Dublas en bikini vamos a poner a mi gordo en bikini verdad no quiere bajar el dron porque no quiere no se quiere bajar el dron ahí mismo es que como hay como este sacatito no quiere tocar el dron ahí me da miedo que como que fuera palos póster eso es bien delicado no le gusta chocar así es de que nos vemos en otro video mi gente bella chula de preciosa y dejen de diciendo que soy maliciosa para hablar porque no lo soy saludos y nos vemos en otro video más